Cuando se iba a iniciar la sesión de consejo para determinar la vacancia del alcalde de Chavín de Huántar, un grupo de personas irrumpió violentamente a las instalaciones de la municipalidad, agrediendo a los pobladores que solicitaron la vacancia. Los destrozos en el interior de la municipalidad muestran la magnitud del enfrentamiento, hecho que fue constatado por el fiscal de turno. Las personas que se sienten agraviadas con las lesiones sufridas el día de hoy, se pueden acercar a la comisaría para que se les pueda dar el oficio correspondiente para el reconocimiento médico-legal. Mario Vega Llano resultó desfigurado y con diversas contusiones en el cuerpo, con quien se ensañaron por ser el autor de la vacancia del alcalde Manuel Pauca Ramírez, por delitos de peculado, nepotismo y malversación de fondos. El señor alcalde llega, se sienta y viene una turba de delincuentes, es gente contratada desde acá, han ido esa gente y de otros lados, como 40 personas, de muchachos de 18 a 30 años. Y ahí como el viagoda le dijo, señor alcalde, no creo que se llevan acá, faltan los regidores acá, no hay ningún regidor. Ahí vino golpes, patadas, no se han apanado ahí, en una. Y de ahí llegaron los policías, y policías querían poner el orden. A la policía le han metido silletas, mesas, le han opacado a la policía. Y de ahí, señores, por ahí están, están, le han quitado su cámara, todos han golpeado. Es un desastre, mejor dicho, Chavín de Huantar. Es una desgracia para nosotros. Y justamente yo reclamé, ¿por qué? Porque no había obras, encima obras fantasmas. Tres, cuatro carreteras de mejoramiento, no hay. Y la población sin trabajo, y sin pago. Por eso justamente buscamos esta, su vacancia de este señor alcalde, Manuel Pauca Ramírez. Resultaron además agredidos el abogado del denunciante y un regidor. Los agresores fueron identificados como personal de seguridad y otros contratados por el propio alcalde de Chavín de Huantar. El otro es Anario Pineda Cueva. ¿El trabajo para el municipal? Sí, sí, el trabajo para el municipal. El otro es Betune León Mejía. Y su hermano, este, Aníbal León Mejía. Cuatro. Cuatro, el otro, este... Valdar Oscar Belgarrao Ramírez. Él lo que ha llevado de acá a esos señores. ¿A qué de señores? ¿Se ha contratado a más o menos? Ha contratado, sí, hay testigos. Asimismo, en conferencia de prensa mostraron documentos donde se constata el retiro de hasta dos millones de soles en un solo día y las causales de la vacancia, además de afirmar que se desconoce el destino de 40 millones de soles asignados a la municipalidad de Chavín de Huantar. Acá tengo una información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, donde acá hay millones de soles que han sido girados al nombre del tesorero de la municipalidad. Y lo que es más repugnante es que en un día hayan sacado más de dos millones de soles en un día, es el primero de agosto del 2012, donde han sacado dos millones de soles, no sabemos para qué. Si son obras por administración directa, las obras por administración directa se pagan poco a poco y no va a sacar dos millones de soles o 900 mil soles. Acá ustedes pueden ver en este que el señor Castillo Pérez Miguel Robinson, ¿no? Están las fechas, los días en el cual saca el dinero. Están las fechas donde saca el dinero, por ejemplo, 300 mil soles para bienes y servicios. Aquí tenemos 408 mil soles, adquisición de activos no financieros. Asimismo, 409 mil, y acá están las fechas donde salen, las fechas de 2011, 2011. ¿Cuánto de dinero se habría habilitendiado? Para nosotros, sacando un cálculo de 72 millones de soles que han recibido del Canon en dos años, ellos prácticamente han cogido 40 millones de soles. 40 millones. 40 millones de soles de un pueblo y con eso hacen todo, con eso tienen para contratar a matones, tienen para pagar fiscalía, tienen para pagar ministerios públicos, policía y de todo. Ellos hacen esas centrales. Así que acabo de enterarme que se acaba de nominar el Chávez de la zona, el señor alcalde. Y eso pues ya deja mucho que desear cuando una persona se termina así. Esto es bochornoso porque se le está pidiendo una vacancia al señor alcalde, no por hechos antojadizos, sino por hechos concretos como el que hasta el día de hoy, su hijo, perdón, su sobrino, el hijo de su hermano, alquiló maquinaria de la municipalidad hasta el día de hoy, desde el 2011 hasta el día de hoy no las cancela. Otra cosa más es en torno pues que la hija del alcalde ha constituido empresas a través de testaferros y se lo estamos demostrando. Y con la dirección de su propio domicilio de ella acá en Ubaraz, y en el cual pues tampoco pueden demostrar cómo han constituido empresas jóvenes de 22 años, que uno de ellos manifestaba con la empresa Lubrifiltros, una de ellas que ya declaró en la fiscalía, y en el cual esta empresa pues o este empresario no puede demostrar cómo constituyó su empresa, más allá que se le pagó 80 mil soles en el mes de octubre cuando constituyó la empresa sin tener registro nacional de proveedores. Entonces, ¿cómo se le paga 80 mil soles sin tener registro nacional de proveedores a una empresa? Tenía que estar pues con el contacto directo o con alguien que autorice. ¿Es la única empresa de careta? No, hay dos. Una es la otra empresa, Chavín, Mecánica, dice el Chavín, también esta que queda con la dirección en la casa del domicilio fiscal de la hija del alcalde. Eso lo hemos demostrado, lo hemos corroborado en el jurado nacional de elecciones. Los caminos que hemos denunciado, los mejoramientos que supuestamente se han hecho, no existen. No existen y se ha gastado en esta municipalidad 72 millones de soles y donde hemos demostrado también, por ejemplo, que el sobrino del señor Miguel, el señor Miguel Paucar Solórzano, ha facturado con nombres pues de los hermanos de su esposa, con los nombres de su actual pareja, la familia de los hermanos de la actual pareja, el suegro, o sea, de la actual pareja, el tío de la actual pareja y una serie de hermanos que se han ido ahora a recibir a la molina.